Ojalá. Dominio. Todo R es menos 2. Asíntota vertical. Límite cuando aquí estienda infinito. Digo a 2 por la izquierda. Y límite cuando aquí estienda infinito a 2 por la derecha. Esto sería negativo. Esto sería positivo. Da menos infinito. 2 podría ir positivo. ¿Vale? La asíntota oblicua. Pues divido. Entonces la asíntota oblicua es X menos 3. Y yo te hacía una tabla. ¿Vale? Si decíamos que tú pones la X. La asíntota oblicua. Ponía un número más o menos grande. Por ejemplo, 10 menos 10. Da 7. Sustituía. Y da. 7,71. Y si pongo menos 10. Menos 12,07. ¿Está mal? Menos 12,07. Porque tengo. ¿Por qué? Me da tu problema de la mañana. ¿Por qué? Me da tu problema de la mañana. Aunque encima lo otro puedes hacer de ello. De nada. El 2 era la vertical. Y X más 3 sería. 0 menos 3. 3,0. Es la oblicua. Y yo la colocaba respecto al oblicuo. 2 por la izquierda menos infinito sería por aquí. 2 por la derecha más infinito por aquí. 10 pasa por arriba. Menos 10 pasa por abajo. No. Tendría que ir a menos 13. Pero bueno, no da. Tiene que ser una cosa así. Yo lo que quiero es que hoy llegue de esto a tutiplé. Porque puedes ver los vídeos. Va a salir rápido. Además tiene que hacer la derivada. Igual al acero. Viene aquí hecho. Pero que tienes que hacer la derivada igual al acero. Pero viene aquí hecho. Para que lo haga. Para que vea cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Do it. Venga, ¿qué queda de energía? No, no. Es ese. Pero quiero que lo hagas tú. Sí, sí. Pues déjame el libro, Argo. O Argo que tú hayas hecho. A ver, estos son los de examen. Sí, son los de examen. Vale, vamos a hacer esto. Luego ya... Sí, ya sabemos Argo. Argo. Un día. José, vosotros no tenéis comida Bueno, ahora que habrá que hacer, ¿no?